... Inaugurada por Fidel con motivo del 30 aniversario del triunfo de la revolución, Expo Cuba se convirtió en el recinto ferial más importante del país. Su misión principal es mantener una exposición permanente de los logros económicos, sociales y culturales de la revolución, además de constituir un espacio especial para el disfrute de la familia. Abarca un espacio aproximado de 60 hectáreas en las afueras de la capital, con 25 pabellones de exposición, áreas gastronómicas y un parque de diversiones. Por sus áreas han pasado exposiciones de las distintas ramas de desarrollo del país y exposiciones provinciales, así como eventos nacionales e internacionales. Constituye la sede de la Feria Internacional de la Habana, que se celebra cada año. Desde su inauguración, Expo Cuba es el lugar donde se conoce Cuba. Con una extensión de 600 hectáreas, el Jardín Botánico Nacional tiene la misión de estudiar, investigar y exponer la diversidad de la vegetación tropical, propiciar la educación ambiental y dar recreación. Dentro de sus predios se encuentra el Jardín Japonés, exquisito exponente de la cultura del país asiático. El jardín fue inaugurado por el comandante en jefe Fidel Castro.